Bueno, también hay la presencia de Guanajuatenses en el evento, en el Festival Internacional de Escritores de San Miguel Allende, porque ya habíamos platicado con una escritora de Zacatecas y con una escritora de Torreón. Pero está con nosotros Dante Gabriel Jiménez Muñoz Ledo. Por el apellido usted va a saber que es originario de Apaseo, el Grande Guanajuato. Sí, así es. Sacerdote católico y además escritor y editor. ¿También eres editor? Sí, sí, pusimos una editorial. Vinculan muchas actividades, Dante. Sí, Arnoldo. ¿Y qué estás haciendo en el Festival Internacional de Escritores en específico? ¿Presentas tu taller? Mira, tengo un taller que ya hicimos el año pasado, que es un taller de expresión literaria para jóvenes. Y bueno, este lo voy a realizar mañana, el de mañana en la tarde. ¿Jóvenes que se inician en la escritura o que ya tienen algún tipo de camino andado? Se hace la invitación a través de la Conferencia de Escritores de San Miguel, pero nos llegan jóvenes de todos. Entonces, a veces tengo jóvenes que están empezando, están intentando un caminito. Y algunos que ya muy avispados, que han hecho cursos y que han estado en otros festivales de literatura y han ganado premios incluso. ¿Con más oficio? Con más oficio. Sí, bueno, y balancear eso, ¿cómo le haces? ¿Se puede? Se puede. Mira, tú sabes que un taller te permite estirarte hasta donde quieras. Y también los jóvenes son maleables al 100% si hablamos su lenguaje, si la chispa del taller va funcionando bien. Y en este caso es un taller en el que apenas estamos acomodando. Es el segundo año, como he dicho antes. Y bueno, el año pasado fue una buena experiencia. Ahora voy a realizar algunas modificaciones, sobre todo en la dinámica. Y me han dado buenas opiniones y buenas noticias que vendrán más jóvenes que el año pasado. Pero además me parece muy interesante que el Festival Internacional de San Miguel Leyende combine autores consagrados que vienen a dictar charlas magistrales, cosas muy esperadas, que incluso traen prensa nacional e internacional, con talleres dirigidos a jóvenes sanmiguelenses de todas clases sociales, extracciones, etc. Como que hay un gran equilibrio, ¿no? Sí, me gusta mucho, como lo dices, un gran equilibrio. Y este es el gran valor sobre el que yo me cimento, ¿no? La idea de ayudar a estos jóvenes que van buscando, que van tratando de sacar sus habilidades de expresión y generar cultura, ¿no? Entonces creo que algo muy bueno que se le puede aplaudir a la Conferencia de Escritores de San Miguel sería esta parte, ¿no? El tener este apartado, que no es un apartadito, sino que le están dando todo el peso. Hace un rato platicaba con Pedro Ángel Pablo, que tendrá... Mañana vamos a tener la oportunidad de platicar con él. Claro. Y coincidíamos en esa parte, ¿no? Me decía él, bueno, el encontrar este aspecto en la feria es algo que nos jala el corazón, ¿no? Y quienes hemos empezado ya a escribir algunos libros y he hecho ese camino... Ahorita vamos a platicar con él. Ah, sí. Creo que tenemos el compromiso de cuando menos decir de dónde venimos, cómo sucedió, cómo te vas haciendo un escritor, cómo es que logras este desarrollo y de dónde viene la pasión, ¿no? Para hacerlo. Tu libro se llama Cuando viajas. Ajá. Misterios que iluminan. Ajá. Y además lo editas tú mismo. Sí, en esta parte, sí. Que bueno, es la chamba completa. Claro. Todo está bajo control. Sí. ¿Qué es este libro? ¿A quién va dirigido? Mira. ¿De qué hablas? Cuando viajas es una selección de distintas sensaciones que yo he tenido en algunos de mis viajes. Entonces, cuando salgo me siento muy libre en el pensamiento y sobre todo en el corazón. Entonces, tengo necesidad de ir sobre mi propia historia. Y a veces estoy en una estación de tren. O sea, de lejos dicen que se ve más claro desde hace rato. Me gusta. Oye, tú eres un escritor también, ¿eh? Soy buen lector. Soy buen lector. Fíjate que así nace. Eso esperas. Como decía Borges, ¿no? Sí. No sé cómo sea como escritor, pero sí soy muy buen lector. Claro. Cuando viajas es un libro que tiene a los mejores amigos con quienes comparto primero antes de sacar un libro. Coincidieron en decir es un libro que tiene un poco de surrealismo. Es un libro este, cuando viajas. ¿Lo tienes a la venta en la Feria del Libro? Está en la Feria del Libro, sí. Y también hay un pabellón dentro de la conferencia. Sí, en el pabellón solo está ya en su traducción en inglés. When you travel, ¿no? Porque hay que decir que hay una gran asistencia de norteamericanos. Lo organiza la biblioteca de San Miguel Allende este evento. Y claro, es un crisol multicultural también el festival. Pero de eso hablamos ahorita. Claro, sí. Me acabas de platicar. No, para decir algo muy rápido, como sintético si tú quieres, son 11 historias de 110 apuntes. ¿Qué tienes? Que tenía. ¿Habrá una segunda y una tercera parte? No, es probable. No, pero no creo que haya, al menos en este contexto, ¿no? Te cuento un poco la historia. En Italia, saliendo de viaje, en un último viaje, tenía yo anotaciones de 111 experiencias ante algunos viajes del pasado. Y te decía, cuando salgo, estoy en un tren y me vienen imágenes de lo que estoy viendo, lo que estoy compartiendo y algunas anotaciones. Tengo algunos recortes, por ejemplo, un boleto de tren, ¿no? Son largos, por ejemplo, en Italia. Entonces, a veces, sobre ese boleto, escribir lo que estaba sintiendo, que es algo duro, que me está impactando, y lo guardaba. Eso después lo paso en mis archivos de computadora. Y cuando iba a hacer un siguiente viaje, dije, bueno, voy a tirar ya todo esto, porque es mucho, es un universo que no... O sea, cuando escribiste, ¿no pensabas que era para publicar? No, no, para nada. ¿Era para ti? Era para mí, sí. Pero ese momento... Para que no se te escaparan las sensaciones de cuadernos de viajeros, digamos. Sería como cuadernos... Incluso algo semejante a eso tenía como título alguna vez. Pero cuando ya estaba armando el libro, lo importante de aquí es que esto es una nueva narrativa, una nueva narración de aquello que tenía en el boleto o en los papeles. Y cuando decides que es para publicar, no interviene un factor que hace que quizás algunas primeras impresiones cambien mucho, que digas, no, a ver, esto, esto ya no. O esto sí. ¿Cómo es el proceso de pensar en algo para sí mismo y en algo para los demás? Mira, pienso mucho en la honestidad del escritor. Al menos es algo que he estado tratando estos últimos siete años, por ejemplo. Que lo que escriba sea algo que realmente nace de mi vena, que sea algo que está brotando, que tiene sustento, que haya verdad, claro. Y ahí es donde te tienes que hacer la pregunta. Dices, bueno, me estoy encuerando mucho. Si dices algo, si te estás proyectando. Eres una figura pública, al ser un sacerdote, me imagino. Sí, sí, exacto. Y bueno, de los 110 articulitos que tenía, seleccioné 11. De esos 11, son las 11 historias cortas que están reescritas en este libro. Muy bien. Y que hay algunas, bueno, hemos iluminado, por ejemplo, si tú lo geas, hay una escena para algunos capitulitos, ¿no? Veías, por ejemplo, el David de Miguel Ángel, ¿no? En Florencia. ¿Qué se puede decir de eso? ¿Cuál es la expresión en la vena del romanticismo? Etcétera. Pero bueno, simplemente cuando tú viajas, es un libro que te dice una historia y después te dejas sin final. ¿Los llamarías cuentos? ¿Ya una vez que fueron retrabajados para publicar o no? Sí se puede, no es un cuento, es un cuento súper corto, porque velozón de cuatro o cinco páginas. Bueno, cuentos de unas líneas. Claro. Podría ser un cuento. Podría ser un cuento, tiene una idea que ofrece, después hay un cierto nudo y luego hay una conclusión que a veces es inesperada. Y al final pongo un excursus a través del cual el lector puede, si no resuelve el lector, dice, bueno, voy a pie de página y resuelvo como una de las posibles soluciones a la historia que se está narrando. ¿Seguirás escribiendo esto que surgió como la oportunidad del viaje, las impresiones del viaje, te lleva a otras cosas? Claro. Mira, tengo otros libros. De hecho, este es el, yo creo, un cuarto o quinto libro. El primero es una novela que se llama Mitad de Camino, donde me costaba trabajo porque yo tenía el bagaje psicológico y quería mostrar una pedagogía. Cuando quería escribir eso se me hacía no muy inteligible para una masa, o más en el mejor de los sentidos, de lectores, un grupo de lectores. Entonces tuve que pensar una narrativa. Hago la novela y hablo de la crisis a mitad de la vida de una persona o a mitad de su camino. Entonces así le pongo al libro a mitad de camino, pero lo que estoy tratando en esa novela es la crisis existencial de alguien que a un cierto momento de su vida tiene que replantearse cuánto está viviendo y hacer una reprogramación de su vida. Y al final veremos una reprogramación del amor. Entonces sí vas a seguir escribiendo. Estás escribiendo, has escrito y lo seguirás haciendo. Y los talleres que das aquí, ¿normalmente también trabajas este tipo de cosas en la cotidianidad? Digo que no vienes a dar un taller solo porque es el Festival de Escritores. Me imagino que tienes un compromiso también con esta promoción de la literatura. Mira, sí. Desde donde tengo el trabajo, el ministerio como sacerdote, pues lo hago todos los días. En el trabajo de grupos, de personas, igual. Tenemos un grupo para estar analizando, por ejemplo, textos de Sagradas Escrituras desde el nivel de la exégesis. Entonces, ayudar a los que están aprendiendo a leer y a escribir desde algo que es todavía más profundo, es un bagaje más alto, el hacer una descomposición de los textos, las figuras literarias, ir a la raíz de la palabra, ser semiótica. Y no te encuentras nunca... Te voy a hacer una pregunta de la que tengo mucha curiosidad. Sí, hermano. Con esta contradicción entre lo que es los textos de una religión o de una fe que te dan certezas o tratan de dártelas a la literatura en general, que lo que hace es abrirte dudas y ponerte en crisis y cuestionarte todo lo que tú crees. Me da gusto que dices eso. Estoy en el border. Siempre estar jalando entre las dos partes. Alguien me ha dicho, oye, pero ¿cómo eres tú así vivalente? Y me decían, no, 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 espérame, no soy vivalente. No te digan bipolar. No te digan la palabra clave ahora. Me encanta estar en los dos planos y considero que son dos planos de una misma realidad. Siempre somos místicos y siempre somos muy humanos. En ese sentido, nos estiramos para encontrar el misterio y también para universarnos, si se puede decir así. Entonces, estamos demasiado oprimidos, en mi opinión, por nuestra humanidad. Sí, la literatura te permite vivir muchas vidas. Claro. No la limitada tuya. Sí, no la limitada tuya. Muchas vidas, como han dicho tantos, ¿no, Mario Vargas Llosa? Me gusta en las verdades, las mentiras, por ejemplo. Pero la idea es que el que lee y el que escribe se atreve a viajar y se atreve a redecir su propia historia y a reinterpretar cuánto está viviendo. Eso es lo meramente fascinante, ¿no? Pues con eso creo que le ponemos una conclusión muy buena a esta charla que te agradezco muchísimo. Te agradezco a ti también. Y nos estamos viendo aquí en el festival más tarde con Dante. Un gusto, además, que haya presencia de literatos guanajuatenses. Te agradezco, Nuno. Ojalá te dejes muy en alto el nombre, el afaseo, el grande. No, esperemos, esperemos. Más tú que lo conoces. Así es. Bueno, muchos amigos en común. Ya estábamos platicando aquí con Dante. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Nuno. Seguimos platicando de literatura en un momento más.